Tener fe es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve Dani produce Me levanto con más fe cada día Yo sé que está más cerca ese día Una lágrima cae de alegría Con las oraciones de la vieja mía Me levanto con más fe cada día Yo sé que está más cerca ese día Una lágrima cae de alegría Con las oraciones de la vieja mía No le dejes todo a la suerte La mala vibra te trae la muerte Viviendo sufrimiento permanente La calle pone y quita a la gente Yo soy testigo de lo que se está viviendo Los compañeros no duran moca que lo están vendiendo Hay muchos tigres que es lo que viven del cuento Haciendo su diligencia hasta que le llegue el momento Con tu vida no juegue ni adivine Hoy estamos aquí, mañana no sabemos Los enemigos vienen por desafines Si me trabajan con caretas los muevo roncales Seguro te llegan por los canales Hay una niña de tres años y prometí nunca bajarle Adaptado a este sistema con cadena y candaullales Papá Dios, deme la bendición que usted cree que me sale Me levanto con más fe cada día Yo sé que está más cerca ese día Una lágrima cae de alegría Por las oraciones de la vieja mía Me levanto con más fe cada día Yo sé que está más cerca ese día Una lágrima cae de alegría Por las oraciones de la vieja mía En la vida siempre hay situaciones Ellos hay traiciones que quizás perdonen Con lo contrario máquinas detone Y un compañero con un culo dobla Pechado a lo contrario lo despacho Escuche un pariguayo pa' que no saque los cachos No te encharque con un bache pa' que no te busque un caso Hay que estar bajo perfil, no se puede estar sonando No hay cotorra que te quitan la vida Tienes que saber córrela y móvete Con cualquier disfraz se te tiran A con uno tuyo llegaste No ronco, aprendí cómo córrela Después que sabe hacerla El procedimiento es más que la escuela Puedes perder la vida llevándote una cartera Y cuando te toque no hay de vuelta de lo que tú eras Me levanto con más fe cada día Yo sé que está más cerca ese día Una lágrima cae de alegría Por las oraciones de la vieja mía Me levanto con más fe cada día Yo sé que está más cerca ese día Una lágrima cae de alegría Por las oraciones de la vieja mía En la vida siempre hay situaciones Ellos hay traiciones que quizás perdonen Con lo contrario máquinas detone Y un compañero con un culo dobla